¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Papá Noel ha llegado con un poco de retraso, o se han adelantado los Reyes Magos, no lo tengo muy claro. Pero, bueno, pues amablemente la agencia de transportes, MRV, igual que tengo que poner a parir a otras como Seur, cuando lo traen mal, MRV de un momento me lo está trayendo bien. Incluso diría que demasiado bien porque me lo ha traído yo creo que un poco antes de las 9 de la mañana. Así que estoy todavía un poco legañoso, un poco recién levantado. Como veis, es un paquete grande, os lo voy a poner así al derecho para que lo veáis, Manfrotto. Pues sí, esto tan grande no podría ser otra cosa que un trípode, no es ningún rifle de asalto ni nada de esto. Así que antes de que me deslumbre la maravillosa antorcha que tengo que me está dando y de que esta voz vaya peor, que sigo todavía resfriado, vamos a abrir este paquete de Manfrotto. Es una palabra que le gusta mucho a mi amigo Diego Gámez, Manfrotto. Le suena un poco sexual, no sé por qué. Con esa nomenclatura, a ver si os lo puedo acercar ahí para que lo veáis. ¿Lo habéis visto? ¿Sí? Vale. Efectivamente es el trípode 055X Pro B. Pone que con una altura de 1,78, extendido, 1,42 sin extender, plegado 65 centímetros, un peso de 2,4 kilos y soporta hasta 7 kilos. Así que creo que es un buen trípode. Vamos a abrirlo, sin más rollos ya. Espero que estéis pasando estas fiestas bien, a los que os gusten y que el papá Noel os haya traído algunas cosillas. Esto en realidad el papá Noel es sido yo mismo. Ya os lo dije en otros vídeos, como en otros regales tú mismo, nada. No hay nada más aquí, pues va a ser difícil que alguien te lo compre. Porque estas cosas, pues bueno, vale su dinero. Aquí tenemos este estupendo trípode. Vamos a quitarle el plástico. Bueno, manual de instrucciones. Una etiqueta que viene cogida al trípode. Y este es el trípode. Que se le ve bastante robusto. Este es un pedazo de trípode ya. Como veis, viene sin... Lo que es para poner una rótula. Viene sin rótula. Pero bueno, lo podéis comprar o sin rótula o con rótula que viene aparte. Es de Manfrotto. Ahora os enseñaré los detalles. Y fijaros que pinta tiene. Este es un protector que trae aquí abajo. Lo quitamos. Fijaros que pintaca. Que buena construcción. El modelo, os recuerdo, 055X Pro B. Tiene una pinta estupenda. Estos son de los que se van a poder abrir las patas así de distintas formas. Que te lo va a dar justamente esta pieza que tenemos aquí. Esta pieza metálica, no sé si se ve. Tiene un nivel de burbuja. Vamos a cerrar las patas. Es de aluminio, no es de fibra de carbono. Sería bastante más caro. Pero el nivel de burbuja está ahí, no sé si se puede ver. Aquí es donde pondríamos la rótula. Que compréis. Bien para fotografía, bien para vídeo. Lo que más os dediquéis. Es muy potente este. Muy potente aquí este. Con esto, fíjate, sacaríamos aquí el espigón. Estupendo. Estupendo. Y con una llave que tiene aquí, lo fijaríamos. ¿Veis? Está aquí levantado. O sea que ya, con esto que se levanta muy fácilmente. Y es, queda muy firme en el suelo. He visto muchos vídeos sobre este trípode, ¿vale? He visto infinidad de vídeos sobre este trípode. Y todos hablaban muy bien. Bueno, esta es una herramienta que viene en esta pata. Que es para ajustar niveles de presión. Ya os enseñaré en un vídeo posterior. Cómo funciona el trípode. Y bueno, las patas simplemente para sacarlas. Pues ya veis que sacando esta pata, que sería una de ellas, coge bastante altura. Si sacamos ya esta parte central de aquí, pues no os digo nada. ¿Vale? Así que tiene muy buena pinta. Tiene una pinta estupenda. Muy robusto. Bueno, tampoco, al final tampoco pesa tanto como yo pensaba, ¿no? Creo que se deja llevar bastante bien. Viene con estas, de aquí, con este refuerzo como de goma. En dos de las patas. ¿Veis? Este refuerzo de goma. Estas son las patas que trae, bastante robustas, bastante fuertes, de goma, antideslizante. Abriendo estas pestañitas, pues es como liberáis la pata para sacarla. Y como veis, se saca muy fácilmente. Y bueno, el peso, pues al final no es tanto. No es tanto incluso como, igual pesa como el que estoy grabando. Ya os enseñaré el trípode. Y he comprado este porque con el que estoy grabando, bueno, pues se jodió la parte central. Ya tiene su tiempecito. Lleva conmigo 15 años o más, el trípode ese por lo menos. Y quería dar paso a algo un poco más de calidad. Y nada más, este es el unboxing del trípode Manfrotto 055X Pro B. Dedicado a mi amigo y compañero Diego Gámez. Manfrotto, Diego. Como te gusta esa palabra, ¿eh? Así que nada más. Amigos, os voy a enseñar en otro vídeo lo que es la rótula. Porque es bastante grande y quizás en este mismo plano no sea adecuado. Pero para que el vídeo no se os haga más largo, amigos y amigas de YouTube o enemigos, como diría el doctor Arroyo, lo dejamos aquí. Gracias como siempre por estar ahí, por ver mis vídeos. Espero que os haya entretenido y que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.